Muy buenos días chicos, un saludo muy especial para Daniela Cárdenas, Alana Díaz, Diego Rivera, Martín y Antonella Padilla. Yo soy Jorge Vélez, investigador del Distrito Sinchi, botánico. Nos encontramos acá en el herbario del Distrito Sinchi, donde estudiamos la flora amazónica colombiana. Y pretendo responderles algunas de las interesantes preguntas que nos han hecho. Bueno, vamos con la primera. ¿Cuál es la planta más importante para ustedes en el Distrito Sinchi? Tenemos en la Amazonía una gran diversidad de plantas. Como investigador, como botánico, puedo decir que todas son muy importantes para nosotros. Las que conocemos y las que no. Tenemos más de 9000 especies y muchas que todavía no las conocemos, que están por estudiar, por descubrir. O descubrir, perdón. Entre ellas quiero de pronto mencionarles una que es muy emblemática para nosotros, que es una de las flores, que llaman flores de inírida. Esta se llama, aquí les muestro, una plantica seca. Me muestra la planta seca de una de las flores de inírida, porque hay varias diferentes. Y esta se llama, su nombre científico es Escoenocephalium martianum. Un nombre un poquito rarito de pronunciar y hace parte, es importante para nosotros, porque es el logo de nuestra institución. Es una planta que crece en una zona que se llama El Cañón, o la zona de Araraquara. Y ahí fue donde nos dio nuestro Instituto Sinche. El grupo, esto es una flor, una inflorescencia, es decir, un grupo de muchas flores. Y es la planta que representa nuestro logo institucional. Es muy llamativa, crece en zonas de sabana, en algunos sitios de la Amazonía colombiana. Bueno, todas las preguntas son muy interesantes. Esta está un poco difícil, la segunda pregunta dice, ¿cuál es la planta más bonita del Amazonas? Entonces, depende de cómo uno mire las plantas. Hay plantas desde muy enormes hasta plantas muy chiquitas, flores grandes, pequeñitas, muy coloridas o no. Y todas tienen su atractivo, todas tienen su lado bonito. Particularmente a mí me gustan las leguminosas, es decir, la familia de las fabáceas. Y es a la cual pertenece, por ejemplo, el fríjol. Y en esa familia hay desde árboles muy enormes hasta plantas pequeñitas. Ahí están, por ejemplo, los guamos o las guamas, que seguramente a alguno de ustedes le ha tocado probar. Muy deliciosas. Y otros árboles enormes, de gran corte, de altura, muchos maderables, muchos que pueden ser consumidos por los humanos, sus frutos o semillas. Y también consumidos por la fauna, por la fauna homazónica. Particularmente les quiero mostrar una, esto es un árbol de esta familia que les menciono, de la guama, del fríjol. Es un árbol bastante grande y que puede alcanzar más de 20 metros de altura. Esta, tiene como unas hojitas muy pequeñitas que componen una hoja como tal. Y un fruto muy bonito que tiene como terciopelo. Estas son como unas especies de pelitos que cubren todo el fruto y lo hacen bastante llamativo. Esta es una de las que yo podría decir que son bastante bonitas en la Amazonía colombiana, entre muchas otras. Orquídeas, plantas carnívoras muy pequeñas que hay, que consumen pequeños animalitos del suelo, entre otras. Otra y última pregunta que nos hacen ustedes, ¿cómo investigan las plantas en el Instituto Sinche? Bueno, esto es un proceso bastante largo, que inicia en el campo, en las selvas o en algún ecosistema amazónico, donde vamos y recolectamos muestras de plantas. Esto es una pequeña ramita, ojalá con flores, con frutos. Luego las empaquetamos de una manera que se conserven mientras llegan a nuestro barrio. Se van en unas bolsas plásticas, donde se le echa alcohol para que no se deterioren. Y una vez llegan aquí, las secamos en un horno, muy aplastaditas, para tener una muestra así, seca. Que la vamos a conservar por mucho tiempo. Luego acá ya entonces empezamos a examinar por medio de lupas, estereos microscopios, cuáles son las partes y qué tiene esa ramita que encontramos. Por ejemplo, aquí podemos ver, esto es parte de la hoja, que estamos viendo, de un guamo, es lo que mencionaba ahora, y esto tiene unos tipos de pelitos, y tiene esto que es como una especie de copita, que es un nectario. Esto produce, si alguno de ustedes se ha subido en un guamo, encontrará que si los guamo siempre están llenos de hormigas. Y es porque esta estructura, que se llama un nectario, secreta sustancias azucaradas, y las hormigas toman esas azúcares de acá, y otros insectos. Entonces, esa es parte del inicio del proceso, que es recolectar una muestra, que podamos ya estudiar aquí con calma, bajo el estereoscopio, estudiando bibliografía, y estudiando el resto, comparando con el resto de las muestras que tenemos en el herbario, que básicamente es como una gran biblioteca de plantas, que terminan organizadas así, como si fuera una especie de biblioteca, donde almacenamos todas las muestras que se han recolectado, más de 120.000 muestras de la Amazonía colombiana. Entonces, constantemente estamos comparando, revisando con el estereoscopio, y esto es una labor ardua que hacen muchas personas, no solamente los que trabajamos acá, sino expertos que vienen de otros países a estudiar diferentes plantas que hay en la Amazonía colombiana. Bueno chicos, por último, despedirme de ustedes. Muchas gracias por las preguntas interesantes que nos han hecho. Espero que sigan muy interesados en estudiar todos nuestros recursos naturales, especialmente nuestra flora, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.